Las Mañanitas Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy que es día de tu cumpleaños, te las cantamos así Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor De apagar su linternita mientras que pasa mi amor Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor Prenda ya su linternita que ya ha pasado mi amor Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió La luna ya se metió La luna ya se metió La luna ya se metió